Primer programa de Gerencia en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de arroba gerenciatodos y visitar nuestra página web gerenciaparatodos.com Hoy vamos a seguir conversando sobre la máquina financiera, la máquina financiera a través de arroba gerenciatodos siempre nos piden ese tema todo el mundo quiere construir su máquina financiera, ¿quién no? ¿Sú qué dices Alejandro? Importante tener la máquina engrasada para lo que viene Mira, y sobre todo por eso, porque en estos días estábamos comentando que algunas personas, algunos amigos nos decían, pero ¿cómo vamos a construir una máquina financiera en este momento? Precisamente en este momento es que tiene que hacer su máquina financiera ¿Usted lo hace cuándo? Cuando todos ustedes ven, ¡ay, una maravilla! El tío va a llegar tarde, este es el momento de construir su máquina financiera Después cuando todo el mundo tenga esa máquina financiera millón El que no la hizo va a decir, ¿para cómo hago? Bueno, también en ese momento puede iniciar su máquina financiera Hoy vamos a seguir dando los elementos necesarios para la construcción sana, fuerte, de su propia máquina financiera Por eso nos acompaña hoy nuestro productor creativo productor ejecutivo del programa Alejandro Nieves Quien les habla, Rafael Nieves, aquí en Gerencia para Todos Deseándoles a todos los que nos escuchan en Venezuela y en el mundo Buenos días, buenas tardes y buenas noches Porque tenemos audiencia y televidencia a nivel global con la señal web de TNORadio.com que es dirigida por el señor Rafael Cacela también con la Gerencia General de Producción de la estación TNORadio del profesor Rubén Coronel En los controles Nuestro ingeniero de sonido Wildrid Martínez Y bueno, dígate una cosa En la construcción de la máquina financiera siempre hemos apuntado a que el elemento fundamental es el elemento mental el elemento espiritual Por eso quizás es que tantos programas sobre todo en las mañanas en Venezuela y en el mundo tocan el aspecto psicológico o espiritual algunos leen el Zodíaco están todos los principales diarios del mundo el Zodíaco el Zodíaco es una especie de guía para muchísima gente en el mundo por eso todos los periódicos del mundo entero tienen la sección de Zodíaco ¿Qué opinas tú de eso, Alejandro? No, está bien que la gente crea en lo que considere pero yo no me no me guiaría para cazarme ni para tomar decisiones de negocio por los astrólogos aunque hay casos de política de mundiales que los brujos han claro el caso de Rega en Argentina el caso de Rasputin con los Zares de Rusia bueno vamos a hablar del ser mental necesario para la construcción de su máquina financiera el día de hoy ya regresamos aquí en Gerencia para Todos buenos días buenas tardes si a su orden gracias gracias Gracias.